Hey muy buenas amigos de youtube estamos en un nuevo video con Javikot Hola amigos Y pues seguramente este en el titulo probando un nuevo modo de juego que creo que metieron hoy no se Y es una especie de busquere destruir combinado con dominio Osea si te matan no reapareces Pero si un compañero que esta vivo y captura una de las zonas te revive Osea esta bastante interesante y es la primera vez que lo juego Bueno es la segunda la primera fue de prueba Y pues me traje aquí un amigo por si Para ver que tanto nos va porque tengo mucho que enojo Infinite Warfare Son nivel 32 de hecho Y vamos 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 Mira creo que no debimos haber capturado No debimos haber capturado a por si moría un compañero Nos vamos a ver Yo voy a ir a tope voy a russear No no voy a estar acá con ustedes Pueden caer a caer a caer Apuntele bien Bien Bien, bien primera baja Buena Mali, buena Mali Estan a 3, están a 3, están a 3 Lo vi, lo vi, lo vi Vamos a ver Te sigo, te sigo Morte uno Muerte uno, muerte uno, muerte uno Bumumum, vamos a 1 Esta en a, esta en a Bien, bien, vamos Primera ronda, buena, buena Vamos Y como pueden ver gente pues Ese tipo intento capturar una bandera porque si no la capturaba Y estaba fácil que nos ganara y lo que me gusta de este modo de juego es que es 4 contra 4 5 competitivo bueno 4 contra 3 en este caso porque se fue un enemigo ahorita somos un es más vamos a lanzar por aquí si 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 porque capturas muy rápido pero a veces es bueno dejar un Me imagino que es bueno dejar una banderita No, no viene nadie por aquí No, 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 está cambiando en B B Cuidado, cuidado Voy a bajar A ver Buna, buena, buena Solamente queda uno ¿Seguro le pones la Fallout Google? Esa es la unión de cuatro O sea, no, pero es que yo tengo un modelo legionario Ah, ok Yo entrego un modelo común Pues solamente con el enemigo hay que intentar matarlo Tanto que no quiere salir Uy, gracias Oh, reapareciste todo ¿Para qué me reaniman cuando yo voy a acabar la partida? Si vieron que el compañero tomó la bandera y cuando hizo eso apareció Javi O sea, esto de esto Tiene la cualidad de eso de bait De que te matan y no Y no hace su spawn Pero si un compañero captura Si hace su spawn Oh, y está FK Qué mal Y Pues no nos van a dar mucho combate Está FK, no vale Está FK Ah, les hubiera afectado madrasa A ver si es una otra persona Porque no, no me gusta que estén jugando así Ahí solamente son dos Ya Pues seguramente buscamos otra después de esta Oye, ¿habrá fuego vivo? No, no, no hay fuego vivo Ok Vamos a ver Esa está lo sensé porque Es que son pocos y se tardan en tomarse A ver si vienen por aquí Ya, por izquierda mal No, por izquierda Ok, por aquí no vienen Parece que traen fantasma Porque no aparecen en el radar No Ok Ay, ya lo vi, ya lo vi Bueno Están al fondo, están al fondo Oh, cómo no, no sé cómo no entraron Lo veo Buena maja Buena maja, buena maja Buena, buena Bueno, cuando iba a él Cuando iba, cuando iba atrás de él Oh, ya, ya se unió gente Ya se unió gente Buena, buena Te bugeaste con el Tocaba mal y parece que estás volando En el aire Es decir, que estás volando en el aire Es decir, que estás volando en el piso Pues si puedo, que dónde, sí Buah Buah Es que tú, 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 tú te vamos a seguir como si estuvieras Se quedó como flotando Pasillando en el aire Ah, ok, ok Ajá, sí Vamos a tirar el Scarab, gente Vamos a sacar rápido Por mi Scarab No puedo tirar, no, no puedo tirar la rechita Mira, protégeme tantito, Javi O voy a tirar mi... A ver Este va a tirar Ah, ¿es el carrito? Sí, sí, sí Lo voy a tirar Mira, voy a revisar A ver B A ver si veo a gente en B A ver No, no hay gente en B Te daré la vuelta A ver... Aquí... Oye, ven, ven Buena, Marley Buena, tiro Saca las duales, gente Saca las duales, vamos Están a casar... Charly, Charly, Charly Ok, ten cuidado porque se nos capturan Charly Oh, quedan, quedan... Están vivos los cuatro, eh Hay que tener cuidado Hay que capturar la C 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 Tienes atrás, tenes atrás, tenes atrás Si nos quitan la B, perdemos Vamos a capturar la C Vamos, vamos, menos uno, menos uno Realmente queda uno No hay que ir a la C Voy a la C Voy a la C Voy a la C Toma, vámonos Lo revivieron Lo revivieron Lo revivieron Eso está bastante interesante Ya lo revivieron a todos Nooo... Buenas... Vamos Queda, queda uno Queda uno, queda uno Lo revivieron Lo revivieron Nooo... Demasiados, eran demasiados Oh, joder, lo revivieron Tienes que ir a la C Tienes que ir a la C Tienes que ir a la C Atrás de ti hay uno Pero esta FK Ignóralo Vamos, vamos Ahí esta Buena, buena, buena Ahí esta Buena, buena Javi Mátalo, mátalo Ya pues ya Ya... Ya no hay enemigos Buena, vamos Si Por un momento Oye, por un momento Estuvo muy intenso Nos iban a remontar y todo Ya agarré el... El turquillo Ya agarramos el turquillo Si, si, si Pues esta... Osea, esta divertido De este modo de juego Esta divertido esta Cuando eres el un... Cuando... Cuando eres el ultimo Oh... One Nip Oh... Música triste, por favor Música triste, por favor Música triste, mali Oh... One Nip Bueno, pues... Como... Pues me gusto el juego Tu que opinas Javi? Te gusto? Si, si Cuando... Cuando la agarras Como se llama allá el truco Osea... La primera... Ahorita lo que vi Cuando lo notamos No lo entendían No, no lo entendían No, no lo entendían Yo nada más me metía a matar Y... No... Tomamos las banderas Como dominio Si, si Así, pero te daban puntos Pero... Ajá Que tienes que tomar las banderas Que no pasa nada Si, si, si Pero aquí te pueden dar la vuelta Muy fácil Nos metimos en esta partida Ya, ya empecé a entender Y ya Si, si, si Hay que tener mucha cabeza En este momento Osea saber cuando capturar Y todo Espero les haya gustado el video Y despídete Javi Sele pues Cuidante amigos Y... Chau Chau